No, espera, espera, espera Esa es por favor, por eso ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes? No ¿Están rifando? ¡Adiós! Out of the Box Live Sessions Live Sessions Out of the Box Voy a andar bailando con alegría Mira como abro los brazos a levantar las rodillas Porque quiero alcanzar escalas que dan para arriba Y dejar caer la lluvia de paz bien colorida Mira el mar, va, se va y repasa Barrera esa y no tiene fin, no, 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 no Somos almas que solo avanzan Ahora tú que ya estás aquí Estoy por cantar que sea porque estoy gozando y dando Para acompañar la luz que vas señalando, no, 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 no Ven a divertirte, sumirte en el mar y tocar la arena Luego date tiempo para contemplar la luna llena Reggae si usila, si humirasta Ya te llama, callala, sué, sué, sué Reggae music sin más te arrastra Si lo sigue se siente así Mira el mar, va, se va y repasa Paredes ahí no tienen fin, no, 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 no Somos almas que solo avanzan Ahora tú que ya estás aquí Reggae si usila, si humirasta Ya te llama, callala, sué, 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 sué Reggae music sin más te arrastra Si lo sigue se siente así